Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidos a nuestra casa. El día de hoy vamos a estar decorando el resto de nuestra sala y la cocina. Más o menos ya vieron en el haul las cosas que compré para decorar. Únicamente que ordené, después de que grabé ese video, ordené unas guirnaldas con luz. En Amazon las vi, pero luego me gustaron más en Walmart y llegaban más pronto. Entonces las ordené en la website de Walmart y ordené en Amazon unos brillantitos. Trime esa bolsa, baby. Vamos a ver qué tal, pero miren, son como los de las lámparas. Déjenme ver si tengo uno por aquí suelto. Y estas otras. Y esto le voy a estar poniendo a las guirnaldas para que se vean más bonitas, según yo. Miren, estas son las cadenitas que compré, así que... Están bonitas. Están bonitas, ajá. Aquí Dailin, Danielito y Daniel Grande nos van a estar ayudando. Se parecen como... Como collares. Collares que están como enredados. Y hay un... Collares. Uno blanco y un amarillo y están como enredados. Que cada... Compré... Creo que cuatro de esas. A ver. Miren, no sé cómo van a ir, pero... Vamos a ver. Vamos a comenzar. No se olviden que les estaré dejando links en la descripción. Son de Amazon. Véndele. Casi son parecidos. Papi tiene dos de estos. La camisa es de este color. Y luego también su camisa y nosotros tenemos una camisa negra. Y en el pantalón es como este color. Ninguna tiene el mismo que más. Ajá. Ven, ven, chito. Nelito, ven. Chito. ¡Yay! ¿Listo? Estas son las guirnaldas y... Quiero una de estas como ahí en el espejo. Esto se desdobla según lo que... Ajá. ¿Tiene luces? Sí. A ver. Y... El otro día más o menos acomodé esta parte aquí porque íbamos a tener visita, pero no... No acomodé bien. A lo mejor ya vieron mi ho en el otro canal. Les enseñé estos libros. No va a quedar así, pero les digo, el otro día por lo pronto lo acomodé así. Ahí estoy con mi pijama. ¿Cuánto mide según? ¿Como seis pies? ¿Con una se ajustará ahí? No sé si ahí. No creo. ¿Eh? Pero está cortita. La... El otro. Como este. Ajá. ¿Sí, sí queda? Compré cuatro, me parece. Fue lo mejor que pudimos, ya nada más tenemos que acomodarlo y juntamos dos, ¿verdad? La volvimos a pegar para arriba. Ahora les vamos a estar pegando esto, a ver qué tal. No, no sé, pero... ¿Cómo ir a darle? ¡Ah, es que la voy a poner a punto! ¡No! Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por aquí derecho hay unos huecos, entonces voy a llenarlas con este, pero hasta ahorita se está viendo hermoso, me encanta. Miren y se nota. Miren, usé dos de estas para el espejo, dos guirnaldas y un set completo de estos. Daniel está abriendo la otra. Esta es la corona que pienso poner ahí arriba. Y esa la quiero poner ahí. ¿No se atuara? Vamos a ver de qué forma podemos pegarla. Este va a ir en la... No, no puedo acabar. ¿No toca? No. Está blurry. Todavía no fue. Uh, está bonito. ¿Sí cabe? Sí. Para que no se caiga. ¿Sabes que está más rara? Y así ya no hay peligro que se caiga. ¿Crees que hasta de un lado le podemos poner? Para que quede ajustadito. Como por la orilla. Mis uñas combinan con nuestras decoraciones. Quede más derecho. Le puse una tira y... Estos son de hace dos años. No me acuerdo si el año pasado los pegué, los puse. Pero este año les vamos a poner pilas. Por lo menos a los grandes. Se hubiera visto muchísimo mejor si el árbol fuera un poquito más verde. O las esas fueran un poquito más blancas. Pero... No sé. De todos modos, el espíritu está ahí. Y para cambiar... El árbol, sí, el árbol está más caro. Como ya... Y está bien. Como ya de aquí a otros años lo cambiamos. Y esas me gustaron así. Como... Oh, me falta mi otro pinito. Tan, 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 tan. Estamos preparándonos para poner la otra en esta parte. Son dos que van a ir juntas. Y va a ser básicamente lo mismo que eso. Ahora vamos a estirar. ¿Vas a poner tornillos? ¿Esas cositas? Con esto no se va a poder. Le va a meter un... ¿Cuántos son los tres? Es que está muy pesado, ¿verdad? Sí. Pero si le están con la mano, está muy duro. Daniel quiere un café. Y les voy a enseñar cómo lo he estado haciendo. Un poquito de creamer. De este. Y... Y el... La cosilla que tengo para espumar esto no... No sirve bien. Esto sirve mejor. Amazon. Les dejo el link abajo. ¿Eso sirve mejor? Sí. Miren cómo se esponja. Le puse poquito y se esponja. Sí. Sí. Esta la quiero amarrar aquí. No lo sé. Combinamos. Ya le puse el moño a estas dos. Y también a la grande. Nada más que siento que le falta algo. Ahí la lleva, Danea. ¿Ya no lo ocupas? ¿No ocupo? No. Es un torneo bien adicto. ¿Dónde la vas a poner? No, más abajo. Daniel para albañil. Sí. Ahí va. Danea se le quebró la pared y ya. Daniel la pegó. Estos creo que son para de ropa. Es un paquete que son para de ropa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Faltan paredes o qué? No. No llores, Daniel. No pasa nada. ¿Estás rico? ¿Por favor? ¿Eh? ¿Por favor? Sí, está rico. ¿Lo probó? Sí. ¿Qué le pasa adentro? ¿Qué le pasa adentro de qué? No, sí. Sí, lo hacemos todo. Esta es la que está quebrada. ¿Es el techo? ¿Está bien duro eso, Daniel? No. ¿Quieres que le ponga eso, pa? A ver, te abro las gomitas. Agarra en su casa. ¡Bombón! ¿Qué pasó? No llores. No llores. ¿Qué pasó, Daniel? Un estrabado. ¿No limpió la mesa? Sí, yo limpio la mesa. Ustedes decórenlo. Ok. Tú recuerdas este lado de la casa y yo recuerdo este lado de la casa. Esta, ¿verdad? Oh, ya la tienes. Ya quedó eso. Ahora vamos a poner los brillitos y a ver qué tal. Esa mesa, ahí, muchachas, ordené un espejo ya hace como un mes y todavía no me llega. Es de CB2 y tardan un montón en enviar las cosas ahí, como meses. Es de CB2 y tardan un montón en enviar las cosas. Este lo quiero pintar de negro, igual que este pinito que es verde. Y aquí tengo el aerosol. No le voy a quitar esta cosa. Esta otra corona va a ir allá arriba. Ya abrimos todas las cajas, ¿verdad? Que tenemos. De aquí no sé qué poner, pero solamente quiero un pedazo. Aquí, córtale. ¿Qué malo? Ajá. Oh, qué fácil. ¿Si lo pongo doble? Te digo, ¿la escalera ya no se ocupa o sí? No, creo que ya no. Ok, no estoy segura de lo que quería hacer aquí, pero vamos a ver. Necesitaba unos candela... ¿Cómo se llama? Sostenedor para las velas. Voy a utilizar esto. Si lo encuentro, pues uso, pero es una buena opción. Ya lo tengo a la mano, así que... Voy a usar eso. Esta la cortamos, pero creo que no me va a servir. Está muy corta y muy flaca. Así que voy a abrir esta. Está muy flaca una, miren. ¿Y por qué dábamos platos? Porque vamos a sacar una foto que se vea... Vamos a decorar, Leto. Dice que quién va a venir. ¡Mira! Daniel ya se durmió. Se levantó temprano para ir a la escuela y ya cayó reno. ¡Pero, papá! ¡Yo quiero dormir! ¿Crees que digo ventre de la escuela? No. ¿Nuestra piedra? No. ¿Para allá o para acá? Así. Dale, dale. Así, como me acuerdo. ¿No? ¿Otra? Ahí, y ya otra. ¿Tú no? ¿Crees que lo está muy bonito? Ya, 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 ya. ¿Va? ¿No lo está listo? Ajá. Like so. ¿Dónde te gusta? Oh, beautiful. Creo que esas son las cajas de donde venían las guirnalas. Creo que es lo mejor. A ver si arreglamos eso ya. Y una cobijita aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, así se ve todo ya terminado. Al principio me decían que no se miraba bien el árbol ahí, pero ya si lo ves junto con el espejo y para tomar fotos, no sé, como de este ángulo. Se ve tan bonito. Me gustó, sí, tal vez acá donde estaba se miraba como que era el rey de la casa, pero siento que se ven bonitos juntos el rey y la reina, digamos, ¿verdad? Pues no sé cómo acomodar, pero fue lo mejor que fue lo mejor que pude según yo. En ocasiones ocupa uno, así que decidimos dejar ese sillón ahí y las almohadas las que compré y otras que ya tenía de otoño del año pasado, pues vinieron perfectas con el estampado este negro y blanco. Creo que se veía bien, acá lo único que no encontré mis otras botitas, no sé dónde están, así que nada más puse esa y luego si las encuentro se las enseño. Aquí puse el santa del año pasado, ¿se acuerdan? Que compré, que siempre lo pongo al lado del árbol, pero siento que aquí se ve bonito con el venadito y los pinitos para tomarse fotos, uno ahí. El espejo, quedé encantada de lo bonito que se ve el espejo. Pues de este lado el sillón quedó así, no hay más paredes para ponerlo. Y esta cosilla, aunque no crean, ahí la tengo porque la usamos mucho. En lo personal me gusta sentarme y estirar mis pies y los pongo arriba, entonces así. Ahí anda Dailinzita también, combinando con el estampado. Miren, en la parte... ¡Wow! Un globo rojo. En esta parte lo que tenemos pensado es... Ya ordené otras dos guirnaldas, porque ahí usamos dos para que esté más tupida, más ancha, porque sí nos dimos cuenta que se ve como delgadita. Así que vamos a ponerle otras dos, pero siento que se ve precioso. Como no tengo más cosas más que... Como las guirnaldas, en especial este año. Cómo se refleja el árbol en ese espejo. La entrada de este lado. Me gustó. Ah, les platicaba que ordené otro espejo, pero no me ha llegado y sabrá Dios cuándo me llega, pero... Cuando me llegue lo voy a estar cambiando. Aquí decidí optar por hacer la regla de tres, que es poner tres cosas juntas y acá otras tres cosas juntas. Bueno, aunque no parece que están juntos, pero... Mi árbol, un pedazo de verde ahí atrás, mi vela que esta ya casi se acaba. Pero esta la voy a estar cambiando como se acaban y luego hay que cambiarla. Eso ya vamos a ir a arreglarlo en esta semana. La canasta ahí la puse con una cobijita. Pienso que se ve bonito. Es un poco diferente de los colores de otros años que he usado, pero me gusta. El tapete. Y acá, en la parte de aquí, pusimos una... Oh, falta conectarla. Ahora sí, no sé cómo no me había dado cuenta que no estaba prendida. Pero ahora sí. ¿Sí ven cómo se ve bonito de este lado? Así... Se ve bien precioso. Me gustó mucho cómo se ve. Sí está bonito. Y acá, de este lado. En la cocina no hice muchas cosas. Les voy a dejar los links de dónde compré. Eso está bien bonito. Estas se pueden separar y se hacen como dos. Como ahí en esa parte se separaron y hicimos dos. Aquí en la cocina lo único que hice fue agregar esa casita y es todo. Miren, acabo de hacer mi café. Le cayó crema. Aquí no estaba segura de qué poner, así que puse esa base negra con esas bolitas que hice años pasados. Un pinito y ese otro pinito. Y es todo. Como para que combinara. Porque también pone más venados, pues los otros venados son como... Ajá, como café. Y esto aún está pendiente, no sé. Me gusta. Y es fácil, con unas copitas del dólar. Tal vez voy a comprar unos... No sé cómo se llaman. Como cositas para poner en las velas. Ya después van a estar viendo. Porque probablemente sí voy a ordenar unas negras a lo mejor. O doradas, no estoy segura. La idea básica de cómo decoramos. Sí me gusta, la verdad. Se ve bien elegante así. Ojalá les haya gustado mucho nuestra decoración. Muchísimas gracias por ver. No olviden regalarnos un like. Y nos vemos en el próximo video. O esperen más videos de estas temporadas. Links abajo en la descripción.